Y muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a ponerle atención a los problemas que le preocupan a usted en su lugar de residencia o en su lugar de tránsito. Pero como es costumbre, en estos dos espacios, en TCS Noticias y en la comunidad, nos gusta comenzar con pie derecho. Así es que antes de entrar a problemas, hablemos de cosas buenas. Por ejemplo, esta, la buena nota del día de hoy, se lo dedicamos básicamente a una labor interesante que benefició a estudiantes de una escuela de San Miguel. Estudiantes del Centro Escolar Cantón Belén, en el municipio de Ciudad Barrios, en San Miguel, se han visto beneficiados con la inauguración de un proyecto de ampliación y mejoramiento de infraestructura. Este proyecto, en el que por cierto se invirtió más de 145 mil dólares, contempla el mejoramiento de seis aulas, servicios sanitarios y un módulo para bodega y cocina. Construcciones donde se sustituyó el techo, el piso y las puertas, y se instaló además sistema eléctrico nuevo. Este proyecto fue realizado por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, con el apoyo de organismos internacionales, como la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación y el Gobierno de Alemania. Cabe mencionar que esta infraestructura beneficiará a 174 estudiantes y seis docentes. Roberto Cardoza, para Frente a la Comunidad. Y vamos a seguir con noticias positivas. Le contamos que el Canal Católico 57 ahora forma parte de la familia Arquidiocesana. La Arquidioces y de San Salvador ahora cuenta con un canal de televisión. Es el Canal 57, con programación 100% religiosa. El padre Luis Ayala, nuevo director del Canal 57, aseguró que el compromiso sigue siendo difundir la palabra de Dios a través de este instrumento. Fíjate que es de gran alegría, sinceramente. Lo ha tomado con alegría el Arzobispo, el clero, la feligresía, está entusiasmada. Porque como nunca habíamos tenido un canal así propiamente, ¿no? Ahora la expectativa está grande. La expectativa es que no solamente se cubra la zona Pará Central o la Arquidiocesana de San Salvador, sino que también la gente quiere, de hecho a mí me han llamado Dios Lután, de Nueva Esparta, de la Unión, de todo eso, que si el canal va a llegar hasta allá. Que ya el Señor Arzobispo ha encomendado en sus manos que el Señor le conceda la luz de su espíritu, toda la fuerza física necesaria para que lleve adelante esta obra y cuente desde luego con nuestra colaboración en la medida de nuestras posibilidades. Usted será el experto en esto, nosotros seremos quienes ayudamos a que se haga lo mejor posible esta obra de evangelización. El objetivo principal del Canal 57 es el anuncio de la Palabra de Dios e informar sobre el trabajo eclesiástico de la Iglesia Católica en nuestro país. Esto a través de programas que permitan fomentar los valores cristianos tan necesarios en nuestra sociedad. Ahora, bajo la nueva administración, habrán nuevos programas e imagen. Exacto, lo que nosotros vamos buscando, aquí ellos no tenían ni un set de producción ni nada. Nosotros estamos construyendo tres sets de producción que son grandes, megasets. Entonces vamos a tener como la oportunidad de poder hacer programas pregrabados, pero también de tener programas en vivo, o sea, programas en vivo. Y como decía yo, vamos a involucrar a la Iglesia salvadoreña para que se siente el pueblo representado en el canal, que se vea la feligresía ahí de alguna manera. Así que los temas, pensamos meter temas de entusiasmo para los jóvenes porque es un clamor, es un clamor grande. Igual temas de familia que pueden servir de tanta orientación para cuánta gente que está totalmente desorientada. Son cuatro transmisores a nivel nacional y la cobertura en primera instancia del Canal 57 será en San Salvador, Santa Ana y San Miguel. El proyecto a futuro es que a nivel nacional llegue la señal de este canal católico a iluminar los hogares salvadoreños, ya sea en cable o señal abierta. Y una fuga de agua está causando molestias entre los conductores en la calle Monserrat y la calle El Espino. Según los habitantes de la zona, tienen ya dos días con el derrame que sale de todos los puntos posibles, ocasionando evidentemente problemas. Para que usted tenga una idea, para empezar, se arma tráfico en la zona porque nadie se quiere ir en los charcos. En segundo lugar, se está deteriorando la capa asfáltica. Y en tercero, los pobres transeúntes, a la hora que pasa un carro a relativa alta velocidad, terminan siempre salpicados. Mire usted, más claro imposible. Una imagen habla más que mil palabras. Cierto, cierto lo que acabas de decir, Federico. Y mire, en la comunidad Altos de las Flores, esto en Tonacatepeque, los habitantes solicitan ayuda. Tienen dos años con servicio irregular de agua potable. Los habitantes de la comunidad Altos de las Flores, en Tonacatepeque, llegan a este lugar de difícil acceso e improvisado, que utilizan para lavar la ropa, también para abastecer sus hogares de agua potable e incluso para tomar. Que nos den una explicación, porque es que nosotros no tenemos agua en este lugar. Si nosotros, miren los recibos, si yo se lo enseñara, uno viene de 15, 18 dólares, de 20 dólares. Entonces, ¿por qué es que nos están cobrando agua que nosotros no nos tomamos? Pues, fíjese que yo fui a hacer un reclamo prácticamente, ¿verdad? Le dije al señor, mire, ¿por qué es que no sale tanto de agua? Es que usted su fuga, no sé qué. Si usted va ahorita a verificar, está cerrada la válvula, la válvula que entra a mi vivienda. Entonces, ¿cuál es la fuga? ¿Dónde está esa fuga? Entonces, quiero saber yo por qué es que aquí se está dando ese problema, que nos están cobrando tantísimo, si nosotros somos personas de escasos recursos económicos. Son agujeros que han hecho donde hay nacimientos de agua, pero no todo es tan bueno en este lugar. El servicio de agua es irregular. Aseguran que cada cuatro o cinco días llega el agua a sus casas. Hay meses enteros que no tienen agua potable, pero los recibos llegan recargados. Aquí, allí vamos a lavar a los pocitos y no fueran esos pocitos a ver cómo lo fueran, porque como tenemos niños chiquitos que también se los pueden enfermar. Es un terreno bastante peligroso. Parte de eso tenemos también que pasa un río, que el río que pasa ahí está contaminado. Peligramos que los niños se nos enfermen, que tengan alguna bacteria o algo los pocitos y también algunas veces nos ha tocado hasta tomar de esas aguas. Son más de 100 familias que se ven afectadas con el servicio regular de agua potable en Altos de las Flores, esto en Tona Catepeque. Piden a ANDA que les ayuden porque pagan un servicio que no reciben. Para frente a la comunidad, Andrea Navas. En Los Almendros, San Martín, los habitantes eran un dolor de cabeza y no es para menos. Fíjese que hay un cúmulo de lodo en las canaletas y eso evidentemente genera una serie de complicaciones que le detallamos en la siguiente nota. Este es el predio ubicado a un costado de la entrada principal de la residencia Los Almendros en San Martín. Ahí se iba a realizar un proyecto habitacional. Solo terrasearon la zona y quedó así, desolado. El problema es cuando llueve, la tierra se lava y genera cúmulos de lodo en las calles de la colonia. Que las personas que iban a construir las viviendas allá arriba no han terminado el trabajo desde el año pasado. Entonces hoy con las tormentas, como esos soles rellenos que han hecho allá, se lava y toda esa tierra y piedra viene a terminar allá, que somos los últimos los que vivimos en este lado. Fíjese que entre toda la comunidad muchas veces nos hemos juntado, hemos lavado, hemos jalado tierra, los picas salen llenos de tierra. Es una capa gruesa de lodo que queda después de las lluvias en las calles vecinales de la residencia Los Almendros. Este es el polígono 3. Los tragantes se tapan causando inundaciones. Entonces los tragantes se nos tapan, si puede ver, están destapados, sin tapadera, para poder sacar el lodo y que no se termine de tapar. La cuestión es que no sabemos a quién hacerle un llamado para que venga a ver lo de ese problema que viene desde allá arriba. Pero no sabemos a quién, la alcaldía no se ha hecho presente a ver nada, ni nadie nos ha ayudado. Bueno, en primer lugar de que los tragantes pues se tapan totalmente y eso afecta en sentido de hasta que rebalsa, ¿verdad? Y estos tragantes pues son de aguas negras y nos vienen a infectar. Ellos piden colaboración a la alcaldía o a la empresa responsable del proyecto que les ayuden a quitar la tierra que tanto daño les causa, no solo al momento de las lluvias, sino los días posteriores a las lluvias, ya que quedan inundados el oro. Para frente a la comunidad, Andrea Navas. Y bueno, siempre le reiteramos esta frase, así como presentamos el problema, también la solución. Y justamente esto es lo que tenemos aquí, buenas noticias para los automovilistas que se transitan de la carrera al Puerto de la Libertad. Justamente estamos a la altura del BMT, allí teníamos un problema, miren, las llantas se explotaban, habían daños en los vehículos, precisamente por la cantidad de baches, pero el fobial ya finalizó los trabajos y ahora sí se le agradece y también lo ponemos en pantalla la respuesta. Bueno, y la Cruz Roja tiene un proyecto diagnóstico interesante, se llama Diagnóstico Participativo Integral y realiza con ello fumigaciones contra el dengue. La Cruz Roja realizó en el municipio de Censu de Peque, departamento de Cabañas, una jornada de fumigación en diferentes comunidades de esa localidad. El objetivo era prevenir el incremento del dengue en la población más vulnerable. Seis comunidades fueron beneficiadas por las acciones implementadas por el proyecto Actividades de Reducción de Riesgo en Latinoamérica de la Cruz Roja, tanto en fumigación y fase de diagnóstico, así como capacitación de primeros auxilios y sistema de alerta temprano, pero los niños no estuvieron excluidos del proyecto. Mientras sus padres recibían charlas preventivas, ellos realizan actividades de entretenimiento con la realización de globoflexia, pintacaritas, quiebra de piñatas y así se solventan inquietudes de la niñez en estas zonas vulnerables del país. Para frente a la comunidad, Andrea Nau. Y hoy sí vamos a más problemas en este inicio de semana. ¿Qué tenemos ahí? Un tragante sin tapadera. ¿A dónde justamente estamos? En el Boulevard Arturo Castellanos, también conocido como Venezuela. Ahí nos denunciaron que ya tienen dos semanas, varios meses con esa problemática y que no han tenido la respuesta. Así que nosotros, como medio de comunicación, estamos cumpliendo. Lo tenemos ahí en su pantalla, aquí en frente a la comunidad y el llamado es a la autoridad competente a que puedan poner la tapadera lo antes posible. Ok, aquí estamos ya en la colonia San Mauricio, que se encuentra sobre la calle El Níspero, entre la intersección de la 65 Avenida Norte. Resulta que recibimos un reporte de esta zona porque hay una ruptura de una tubería de agua potable que está ocasionando el problema que tiene usted en pantalla. Los que viven en la zona dicen que van ya cinco días con el problema, que ya lo reportaron, ya lo notificaron a las autoridades, pero que todavía no han tenido ningún tipo de respuesta. Y el temor de ellos es que la fuga no solamente esté deteriorando la calle, sino también socavando las bases de las casas adyacentes. Y mire, hace algunos días, hace algunas semanas, le presentamos la historia de una señora que necesitaba de su ayuda. Bueno, hay corazones solidarios y podemos decir, misión cumplida. Doña Bertila tiene 85 años de edad. Una caída generó que su cadera quedara lesionada, por lo que esta silla de ruedas es su fiel compañía. Su único apoyo es su hijo, quien la cuida pacientemente. Esta familia tiene muchas peticiones, ya que son de escasos recursos económicos. Que Dios les toque su corazón y manden, aunque sea, una libra de azúcar o lo que sea, todo un... yo uso banderas, mis alimentos que a veces no hay, solo a veces de en cuando brujolito va. Entonces, si mi hijo sin poder trabajar, yo le suplico a las personas de buen corazón que se toque en su corazón y lo van a hacer con una cianita que sí necesita. Llegamos hasta la humilde vivienda de Doña Bertila, con ayuda de un salvadoreño que al ver la historia se conmovió y quiso colaborar. Fuimos recibidos por Edmundo, hijo de Doña Bertila, quien recibió con mucho agradecimiento los víveres que un salvadoreño donó para saciar algunas necesidades que tienen. Pues yo me siento feliz, contenta, pues porque esa persona que ha dado estos alimentos lo ha hecho con una anciana que verdaderamente necesita. La felicidad invadió ese hogar gracias a la colaboración de los salvadoreños que quisieron poner una sonrisa en el rostro de Doña Bertila y lo lograron. No perdió oportunidad para abrir las galletas que con tantas ansias esperaba. Las acompañó con café mientras agradeció a los que ayudaron a llenar esta refrigeradora que por muchos meses ha estado vacía. Pero yo le doy gracias a Dios y a esas personas que han tenido un buen corazón. Yo le pido a Dios que esa persona derrame grandes bendiciones sobre su vida, de ellas y de toda su familia. Y si tiene sus negocitos, Dios se los va a multiplicar. Dejamos a Doña Bertila y a su hijo felices con estos víveres que llegaron a bendecir su hogar. A usted, gracias por confiar en nosotros. Para Frente a la Comunidad, Andrea Navas. ¿Le gusta el yogur? ¿A usted le gusta el yogur? ¡Sí! A Lourdes ya escuchamos que sí. Pues bien, fíjate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!